En menos de un minuto usted está enterado, no se crearán impuestos nuevos en 2017, solo habrá ajustes inflacionarios, dice el gobernador Rafael Moreno Valle. Justicia por propia mano, linchan a presunto ladrón en Zacapala, entregan al Congreso de Veracruz el último informe de Javier Duarte, envían presos a su casa por falta de inodoros en un penal de Argentina. Niña corrige al titular de la Secretaría de Educación Pública en pleno evento. Más información en tribunanoticias.mx